Así también como al secretario José Arce. Y sin más por decir, vamos a dar comienzo al segundo encuentro. Vamos a iniciar con el licenciado Mariano Borges, que nos va a comentar el abordaje nutricional. Como ya vieron en el encuentro anterior, estuvo las kinesiólogas invitadas. Y quien dio disfagia fue la licenciada Mercedes Gipierro. Ahora vamos a dar inicio. Le doy el pie al licenciado Borges. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias Brenda por presentarme. ¿Profe Trejo está por ahí? ¿Profe Trejo? ¿Se ha desconectado Agustín? Bien. Ahí está, se está conectando el profe Trejo. Bien, como había dicho recién Brenda, durante este mes hemos estado abordando el ACV, que es una patología bastante compleja, bastante complicada, que tiene un elevado índice de mortalidad y también tiene una elevada prevalencia a nivel mundial. Los factores de riesgo para sufrir ACV, la otra vez ya las licenciadas habrán estado comentándoles más o menos cuáles son los factores de riesgo, pero yo no quería dejar de comentar la importancia del abordaje nutricional para poder prevenir, ¿no? Esta enfermedad que tanto nos aqueja a todas las personas de todas las edades. Por eso siempre, desde el punto de vista nutricional, es importante saber detectar en qué momento nos estamos yendo de los conceptos de normalidad y alimentación saludable, ¿no? Si ustedes se acuerdan, nosotros allá al principio de este ciclo hemos estado hablando mucho de lo que realmente es una alimentación saludable y de lo importante que es coexistir y convivir todo el tiempo con aquellos alimentos que nos previenen de sufrir este tipo de patología. Desde lo nutricional, podemos ver y podemos saber que los principales factores de riesgo para sufrir esta enfermedad son aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Que podemos analizarlas de manera individual o podemos analizarlas como un todo que damos a conocer como síndrome metabólico que es el tema del que vamos a estar hablando el próximo mes. A ver si el profe Trejo ya está conectado. ¿Profe Trejo, me escucha? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo le va, profe Trejo? Ya lo he extrañado. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, les estaba comentando más o menos a los chicos cuál es el abordaje nutricional que vamos a tener en cuenta desde dos aspectos, ¿no? Primero, ¿cómo se trabaja la conceptualización de nutrición para poder prevenir esta enfermedad? Porque no nos olvidemos que antes de hablar de la enfermedad, propiamente dicho, si nosotros analizamos el primer nivel de salud, el primer nivel de atención de la salud, el primer objetivo, ¿no?, es tener los hospitales vacíos o sea que la gente no se enferme. Y para que la gente no se enferme, nosotros como profesionales de la salud, tenemos que hacer una buena promoción de la salud, ¿sí? O llegar a prevención primaria en el peor de los casos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que informar constantemente cuáles son los beneficios de una buena alimentación y en caso de que no se tenga una buena alimentación, tenemos que saber como agentes de salud qué ir modificando para poder así llegar a prevenir esta enfermedad que tanto afecta. Pero primero el trabajo tiene que ser desde uno, ¿sí? Todos tenemos que hacer un trabajo personal para poder así evitar todos estos procesos patológicos que tanto nos afectan. Tanto a nosotros como salud, como profesionales de la salud y para la economía popular también, ¿no? Porque no nos olvidemos que genera grandes gastos. Entonces, ¿se acuerda, profe Trejo, de lo que hablábamos allá? Ah, allá. Por el mes de mayo, julio, cuando habíamos empezado con este ciclo que habíamos hablado de, habíamos dado una clase de alimentación saludable. ¿Cuáles eran los pilares básicos de una alimentación saludable? El tener en cuenta qué es lo que como. Ajá. Este, ay, me está tomando ahora el profe. Sí, sí, sí. Tener en cuenta qué es lo que como, la actividad física, sí, que también tenía que ver. No sé si... Básicamente, los pilares básicos de la buena alimentación es qué como, cómo lo como y cuándo lo como. Es importante saber qué voy a comer, cómo lo voy a comer y cuándo lo voy a comer. porque no es lo mismo decir me voy a comer una milanesa. Vamos a hablar básicamente de la milanesa, que es un alimento muy popular en esta parte de la Argentina. No es lo mismo decir voy a comer una milanesa y que la milanesa sea a las dos y media del mediodía, acompañada de una ensalada y al horno. E indefectiblemente, si no fuera al horno, podemos también comerla frita, pero con una fritura de calidad. ¿Por qué hablamos de fritura de calidad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo utilizar un aceite nuevo, recién sacado del frasco, bien caliente y abundante para hacer una fritura, que realizar una fritura con aceite viejo, con aceite que ya ha sido modificado por calor, que se está poniendo viscoso, que humea. Y ustedes dirán, bueno, pero cualquiera sabe cuándo es un aceite de calidad y cuándo no. Bueno, en la encuesta nacional de factores de riesgo que se ha hecho en el dos mil dieciséis, se ha publicado que el setenta y cinco por ciento de la población no sabía usar el aceite. Es decir que, ¿y por qué hablamos del aceite? Porque el aceite, cuando se modifica su estructura química a partir del calor, se va produciendo o se va transformando en lo que conocemos como grasas trans. Y las grasas trans son aquellas grasas que modifican el perfil lipídico y que van produciendo una acumulación de este tejido adiposo en las arterias, produciendo lo que conocemos como placa ateromatosa, lo que a posteriori nos puede causar ateroesclerosis, uno de los principales factores de riesgo del ACV. ¿Sí? Entonces, miren cómo cambiando algo básico, un nutriente, un alimento, nosotros podemos ya ir trabajando silenciosa, consecutiva y controladamente para prevenir aquel ACV que podría agarrarnos dentro de 20 años. Mariano, también, también estaría bueno que nos expliques, les explicas a todos qué es, aparte de una fritura de calidad en el sentido del aceite, sino también del cómo debe ser esa fritura. Recién vos decías, hablabas del abundante aceite, bueno, cómo es esa fritura de calidad. Bien, he decidido empezar esta charla con la fritura porque la verdad que he estado viendo cuáles eran las necesidades de las personas, he hecho más o menos lo que los pacientes van planteando y no se sabe fritar. La fritura de calidad es una olla de aluminio, un sartén que sea profundo, poner grandes cantidades de aceite y las cantidades de aceite tienen que ser tan grandes, tal que la milanesa o lo que voy a fritar quede totalmente sumergida. ¿Sí? Y el aceite debe estar bien, pero bien caliente, de modo que la milanesa frita entra y sale del aceite. Mientras más caliente esté la milanesa, perdón, mientras más caliente esté el aceite, menos tiempo tarda en cocinarse y menos, y mientras menos tiempo tarda en cocinarse, menos aceite absorbe. Y mientras menos aceite absorbe, menos se modifica el perfil lipídico y cuando hablamos de perfil lipídico hablamos de colesterol, triglicéridos, básicamente, que son los principales factores bioquímicos que me van predisponiendo y van predeterminando el padecimiento de esta enfermedad. por un lado eso. Entonces, ¿qué prevengo con esto? Prevengo la acumulación excesiva de tejido graso en el interior de mi cuerpo. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque el cuerpo es sabio. Puede pasar de que tengo una paciente delgada con un índice de masa corporal normal, o sea, no padece sobrepeso y tampoco padece obesidad, pero resulta que hago un perfil lipídico, le solicito unos análisis clínicos de colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos y colesterol total. Resulta que todo el perfil lipídico está modificado, todo el perfil lipídico está alterado. La paciente manifiesta que ella no es gorda. Entonces, yo ahí ¿qué le digo, Agustín? Prefiero un gordo en movimiento que un flaco quieto. ¿Entienden? Entonces, tenemos en la población muchísima cantidad de personas que se confían en la alimentación, que comen todo el tiempo estas cosas mal procesadas y silenciosamente se van acumulando estas placas que a posteriori se convierten en placas ateromatosas y plum. ACV a los 52 años. No, pero ella últimamente venía comiendo bien, te va a decir el familiar. Sí, ¿y cómo ha sido la vida antes? ¿Qué ha pasado durante mi juventud? ¿He hecho actividad física en tiempo y forma? Son todas las preguntas que los licenciados en nutrición nos vamos haciendo cuando llega un paciente que ha sufrido un ACV. ¿Por qué? A veces confundimos esta cuestión de hacer una actividad física con el estar flaco, digamos. Estoy flaco, entonces no hago actividad física porque no me hace falta. Es otra la finalidad. Principalmente lo que yo siempre les digo a mis pacientes es, no es hacer actividad física para estar lindo o linda si bien principalmente ese es el objetivo pero hay que ver cómo vamos trabajando desde adentro cómo circula nuestra sangre cómo circula nuestra linfa cuáles son nuestros niveles niveles de colesterol cuáles son nuestros niveles de triglicéridos entonces cuando hablamos de prevención primaria de la salud tenemos que saber que tenemos que hacernos estos monitoreos de manera constante siempre monitoreamos colesterol total siempre monitoreamos triglicéridos controlamos y monitoreamos la cantidad de sodio que consumimos y al controlar y modificar la cantidad de sodio que consumimos también podemos prevenir tremendamente el sufrimiento de esta enfermedad enfermedad que tiene gran afección y que afecta terriblemente la calidad de vida a posteriori del accidente porque la ACV es un antes y un después y después vamos a analizar el caso clínico que le hemos dado la otra vez pero es un antes y un después porque a partir del accidente cerebrovascular se modifica nuestra movilidad se modifica nuestra capacidad cognitiva se modifica nuestra dependencia o independencia se modifica la capacidad o no de comer la capacidad o no de deglutir y ni hablar que estoy en constante riesgo de sufrir cualquier otra enfermedad que acasrea esta situación de postramiento ¿no? o quienes de nosotros no tenemos un allegado o un vecino que ha sufrido un ACV y que dicen no este tipo era muy activo pero resulta si vos te pones a hacer la anamnesis del paciente que todos los días religiosamente come un sándwich de salami y queso todo bien con el sándwich de salami y queso de hecho me encanta pero no es para todos los días no es para todo el tiempo o muchas veces o muchas veces te van a decir que la consecuencia o la causa perdón de este accidente es el pico de estrés que también si es en mayor cantidad pero también tiene que ver qué hay detrás de ese pico de estrés y mira Agustín no toleraría de la misma forma el pico de estrés una persona que consecuente y recurrentemente sale a caminar o a correr que tiene una alimentación más o menos balanceada que tiene una buena hidratación y que no digamos que no fuma no digamos que no se da algunos placeres que fuma eventualmente un cigarro por día que se toma una copita de vino un vasito de cerveza no va a tolerar de la misma forma el estrés una persona que fume todos los días 20 cigarrillos que se tome todos los jueves viernes sábado y domingo dos tres latas de cerveza que coma picadas que coma frituras es lo mismo no es no es el mismo impacto y supongamos que las dos personas pueden llegar a sufrir la ACV la capacidad de recuperación de aquellas personas que son activas que tienen una buena alimentación que controlan sus vicios que controlan sus niveles de sodio va a ser mucho más rápida que aquellas que no pero esto es una cuestión biológica es una cuestión de edad metabólica mientras nosotros más injuriamos a nuestro cuerpo con todas estas cosas que son nocivas mayor es nuestra edad metabólica si por ejemplo hemos sido durante 10 años obesos y estamos comenzando a descender de peso y a tener una vida saludable yo ya hay un tiempo que lo tengo perdido y ese tiempo no se recupera mucho menos la injuria que ha producido todo este estado inflamatorio constante permanente ha hecho estragos terribles en nuestro cuerpo ¿sí? ¿alguien tiene alguna duda o algo que acotar? ¿alguien cuida algún paciente? bien para poner a colación lo que la licenciada Di Pierro ha hablado la vez pasada ella habló de disfagia la verdad que la disfagia es uno de los tantos trastornos post accidente cerebrovascular que tiene el paciente pero principalmente es uno de los trastornos con los que los licenciados en nutrición lidiamos constantemente para así evaluar cuál va a ser el abordaje nutricional de este paciente vamos a definir la disfagia como la incapacidad de gluten el origen puede ser mecánico el origen puede ser fisiológico o el origen puede ser neurológico en este caso bien digo el origen es netamente neurológico ¿por qué? porque por el proceso de injuria y daño cerebral estamos viviendo una incapacidad de la movilidad muscular de todos los músculos que se relacionan en el proceso de deglución ¿sí? ahora nosotros podemos tener muchísimos grados de disfagia podemos tener una disfagia donde la intolerancia sea a los líquidos podemos tener una disfagia donde esté totalmente imposibilitado o imposibilitada la capacidad de tragar y esto ha sido estudiado este y ha sido diferenciado en diferentes porcentajes dice la bibliografía Agustín que entre el 11 y el 13 por ciento de la población que ha sufrido ACV que ha sufrido entonces ya nos estamos posicionando en el nivel terciario de prevención o sea no hemos prevenido primero no hemos promocionado no hemos prevenido hemos hecho el tratamiento pero no hemos podido solucionar el problema de la deglución ¿sí? dice la bibliografía que entre el 11 y el 13 por ciento de la población después de la población que ha sufrido ACV ¿no? después de los seis meses de haber sufrido el accidente queda permanentemente con disfagia ¿sí? y esta disfagia tiene y representa el 50 por ciento de las probabilidades de sufrir riesgos pulmonares ¿por qué será? ¿qué tendrá que ver la disfagia con el pulmón? por todos los músculos que actúan en la deglución a ver Brenda ¿usted qué opina? ¿cómo es la pregunta? ¿por qué será que hay una gran probabilidad de sufrir problemas pulmonares si tiene disfagia mi paciente el resto de la población puede participar también ¿no? por la bronco aspiración debemos tener mucho cuidado al darle de comer al paciente con ACV porque si yo a mi paciente le llevo a dar un arroz que no ha masticado bien y ese arroz por algún motivo se mete en el conducto pulmonar mi paciente broncoaspira le agarra neumonía se muere algo tan simple como el arroz por eso yo cuando hago el abordaje nutricional a mis pacientes siempre le doy todo en textura papilla lo que explicaba la licenciada lo que siempre se recomendaba justamente esta textura este tipo de textura mixta decía ella creo si mal no recuerdo semi sólida claro entre lo líquido y lo sólido que era como lo ideal de algún modo para la nutrición de estos pacientes claro y debemos también tener cuidado porque le daría gelatina no porque se convierte en líquido muy bien la textura de alimentación es la textura no mixta es una textura homogénea no tiene que tener diferentes texturas no es lo mismo un puré con trozos de papa adentro que un puré mixeado no es lo mismo entonces hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque hay muchas texturas que al poner en la boca se vuelven líquidas y las texturas líquidas son de muy fácil broncoaspiración entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado en la temperatura de la comida que se le da a los pacientes hay que tener cuidado en la posición en la que el paciente está sentado para comer y hay que controlar y monitorear permanentemente la capacidad de deglución Mariano te hago una una consulta porque has dicho algo que me parece bastante importante no sé si lo han trabajado trabajado no recuerdo en el sábado anterior con respecto a la temperatura de la comida ¿sí? ¿qué tiene que ver o por qué es importante eso? obviamente me van a decir porque no se queme no, 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 no aparte siempre se se busca y se trata de trabajar la temperatura ambiente ¿por qué? porque las temperaturas extremas muy caliente o muy frío lo que produce es una congestión de toda la mucosa gastrointestinal y cuando toda la mucosa gastrointestinal se congestiona es como que el sistema nervioso reacciona y se pone duro porque el sistema nervioso reacciona y se pone duro se dificulta la capacidad de tragado y ahí se produce no solamente la disfagia sino el reflujo gastroesofágico y el reflujo gastroesofágico también es riesgo de sufrir broncoaspiración porque la regurgitación puede hacer que el paciente no expulse que quede todo a nivel de la garganta y se meta en pulmón son detalles que si los analizamos a simple vista todo el tiempo estamos trabajando con eso pero muchas veces nos confiamos y le hemos dado al paciente algo caliente o algo muy frío ha comido toda la mucosa gastrointestinal ha quedado colapsada y a las dos horas ha vomitado muerte súbita es lo mismo que pasa con los bebés también ¿no? ¿sí? entonces este 50% sufre riesgo de sufrir alguna enfermedad pulmonar y el otro 37% que no sobrevive digamos o que no tiene ningún problema tiene riesgo de muerte y la muerte puede ser por ahogo por broncoaspiración o por desnutrición y ahí viene el segundo parámetro que yo tengo que tener en cuenta como cuidador de mi paciente para evaluar el estado nutricional de este yo siempre tengo que ver el estado de las uñas el estado de la piel el estado del ojo el estado de la conjuntiva si los ojos brillan o no cómo tiene el pelo cómo tiene el aliento todos esos signos físicos yo voy monitoreando para saber cómo es el estado nutricional de mi paciente ¿por qué? porque si mi paciente ha sufrido ACV es porque es diabético posiblemente era hipertenso posiblemente era anémico que son todos los casos que tiene el caso clínico todas las características del caso clínico que les he dado porque a ver todo lo que era factor de riesgo ahora es con lo que convive y si mi paciente por ejemplo era diabético y no está con un buen tratamiento por más que yo lo alimente por la misma clínica de la diabetes descompensada va a ir bajando de peso va a ir bajando de peso va a ir produciendo cuerpos cetónicos estos cuerpos cetónicos van a aumentar y yo me doy cuenta del cuerpo cetónico en el aliento del paciente un aliento con olor a binar de manzana ¿sí? entonces todos esos parámetros tengo que tener en cuenta ¿para qué? para evitar la desnutrición ¿sí? yo a ver la verdad la verdad que es muy difícil Monique pesar a un paciente con ACV pero con tan solo ir midiendo la circunferencia de brazo nosotros vamos a ir viendo si el paciente va ganando o va perdiendo masa muscular ahora si mi paciente ha sufrido un ACV presenta disfagia quiere decir que a lo largo de todo el tracto digestivo se va perdiendo funcionalidad ahora ¿cuáles son las estrategias nutricionales que tenemos para que el paciente que de una u otra forma tiene imposibilitada la capacidad de dilución se recurre a la nutrición enteral todos anoten eso nutrición enteral ¿qué es la nutrición enteral? es un tipo de nutrición que se realiza a partir de sondas sonda nasogástrica sonda nasoyeshunal alguien que haya trabajado en algún hospital en la terapia intensiva seguro ha visto algún paciente con sonda nasogástrica o sonda nasoyeshunal ¿por qué se coloca la sonda nasogástrica? porque la capacidad de tragado del paciente es muy deficiente ¿sí? ¿en qué consiste la sonda nasogástrica? la misma palabra lo dice una sonda que se introduce por nariz y llega a estómago y a partir de esta sonda nasogástrica se pasa el alimento que ya les voy a mostrar el Bademekum para que vayan conociendo las diferentes marcas que vamos a ir trabajando desde el aspecto nutricional la sonda nasoyeshunal anatómicamente la sonda llega a yeyuno yeyuno es la primer porción del intestino y en el último de los casos en el último de los casos lo que ocurre es que el paciente ya no tolere la sonda nasogástrica no puedo volver a la alimentación natural entonces se coloca el botón gástrico una gastrostomía se coloca el botón gástrico y por el botón gástrico se realiza la alimentación nosotros podemos trabajar de dos formas podemos trabajar la nutrición enteral artesanal que es la producción del alimento en la casa que desde mi punto de vista presenta grandes riesgos porque para yo trabajar con alimentación con alimentación artesanal tengo que tener mucha capacitación tengo que trabajar en condiciones de asepsia permanente para evitar así la contracción y alguna inspección por algún microorganismo que puede estar contaminando el alimento si alguna duda estoy claro muy bien alguien de ustedes ha tenido algún paciente con ACV si profe que tal buenas tardes como le vale a Ramallo tanto tiempo le extrañaba si particularmente cuénteme hemos tenido un paciente en estos últimos meses de pandemia he pasado digamos por todo el CIF pero digamos en el buen sentido de la palabra conociendo todo lo que es las incumbencias de lo que implica una atención general las noticienistas y como digo aparte y aparte por todos los procesos todos los procesos de la vida que tiene uno desde el nacimiento hasta la vejez particularmente he estado hace un mes en lo que es el sector de adultos con incumbencia en este tipo de pacientes como usted decía con un ACV importante en el que la alimentación era exactamente esta por sonda nasogástrica por supuesto porque la capacidad de dilución estaba muy deficiente y al cabo de un tiempo se ha valorado y este se ha considerado lo que es la gastro gastroestomía primero ha sido nasogástrica la alimentación pero bueno el aporte nutricional por ahí estaba como muy bajo que obviamente como usted dice se lo valora en general al paciente y se notaba de que obviamente al no tener movilidad pierde masa muscular se valoraba generalmente lo que es la coloración de la piel el estado el brillo y digamos como que no estaban conformes y se ha llegado una gastroestomía con este paciente la verdad que es un paciente importante disculpe que la interrumpe Lía y si alguien nos escucha la importancia de la presencia del licenciado en nutrición en las guardias hospitalarias si 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 ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque entregamos la responsabilidad al enfermero o a quien esté encargado del proceso de enfermería de colgar el alimento tres palabras colgar el alimento algo tan importante como eso la dosificación del alimento tiene que ser controladísima monitoreadísima con cronómetro yo cuando he trabajado en el hospital de la banda el año pasado he estado seis meses ahí no es contra nadie si contra el sistema porque yo llegaba y el alimento de la noche anterior todavía no le habían pasado al paciente claro lógicamente lía porque no es su incumbencia porque quien tiene que caminar los pasillos es el nutricionista sí tiene que haber en en cada sala tiene que haber un licenciado de nutrición que camine el pasillo todo el tiempo que evalúe el estado clínico del paciente que evalúe la dosificación que evalúe la marca porque tenemos el estado trabaja muy bien con las marcas el hospital trabaja con Nutricia Bagot y con Fresenius Nutricia Bagot es la marca del hospital y Fresenius es la marca que nos da la empresa constantemente ¿por qué? porque el paciente de un minuto a otro su intestino dejó de absorber nutrientes así es y si de un momento a otro su intestino dejó de absorber nutrientes algún parámetro bioquímico vamos a estar monitoreando para cambiarle inmediatamente la marca o para cambiarle inmediatamente el saché ¿por qué? porque puede que el saché esté abierto hace mucho puede ser que su que su temperatura esté modificada que esté en proceso de descomposición entonces se sobrecarga al enfermero cuando el enfermero tiene que hacer otras cosas y se olvida de la alimentación porque es una cuestión de capacitación claro en este paciente por ejemplo estaba estipulado ya el cambio por lo menos en el turno de 6 a 12 a las 10 de la mañana ya estaba estipulado y se lo pasaba obviamente pero mejor control con una bomba de infusión perfecto así que en eso estábamos perfectos porque aparte estaba a la par nuestra la kinesióloga y la como usted dice licenciada la licenciada Julieta sí también la licenciada de marches de las mejores ella está sí ella está a la par de nosotros sí no la licenciada las nutricionistas muy importante el equipo todos los días controlar ese paciente más el médico clínico pero la verdad que una experiencia muy importante ha sido para mí de pasar de pediatría digamos al adulto y con las incumbencias que tiene como yo digo nunca digo que no porque para mí son desafíos importantes Lili alguna vez ha trabajado con niños usted trabajaba con niños yo vengo de la pediatría así es y podemos hacer una analogía con niños y ACV sobre todo con parálisis cerebral que nos ha tocado perfecto tiene 10 puedes retirar sí la parálisis cerebral es muy la parálisis cerebral y el ACV cuando estábamos hablando con Agustín y Brenda les decía podemos hacer ya una amplitud del tratamiento porque es igual si bien la etiología la etiología es diferente el abordaje nutricional es el mismo el otro día también cuando tocaban el tema de lo que es los pacientes con labios leporinos que todo depende también lo que incluye que es lo que involucra digamos que pueden en algunos pacientes ya sea solo incumben lo que es labio o paladar o sea todo depende esos pequeñitos por ejemplo son los que necesitan desde el comienzo lo que es la sonda nasogástrica hasta que se va resolviendo por mes de acuerdo a su valoración que ahí también se trabaja en conjunto con lo que es la odontóloga se trabaja con los los doctores en este caso el doctor Mayrodal la doctora Cramaro pediatras y van valorando pero son unos pacientes por ejemplo ellos que evolucionan bastante bien en cuanto a la dilución no así obstante es muy diferente a los a los niñitos con parálisis cerebral que eso seguro que le puedo dar bastante opinión en eso gracias a Dios una experiencia importante no si aparte aprendes un montón bueno aquí les voy a presentar el Bademecum de la empresa que nos está permitiendo realizar esta capacitación que tal nos pagaba mi sueño que nos pague que nos pague Nutricia Bago bien Nutricia Bago yo la verdad que trabajo con dos empresas que son las que he aprendido a usar en el en el en el hospital y bueno después he hecho una capacitación de Nutricia Bago por eso tengo a mano este Bademecum en qué consiste esto tenemos que saber utilizarlo y siempre tenemos que saber usarlo el Bademecum de Nutricia Bago nos presenta los diferentes tipos de eh nutracéuticos que los conseguimos en la farmacia que son elaboradas por la por la industria farmacéutica que podemos ir dosificando a todos los pacientes que hayan sufrido ACV y que tengan algún trastorno si nosotros vemos aquí en rosa tenemos una columna azul una columna verde una columna marrón y una columna rosa me marca disfagia la disfagia es un proceso que generalmente me impide consumir alimentos en estado líquido el espesan es una sustancia que me permite a mí espesar los alimentos para que yo pueda así facilitar la deglución del paciente esto en caso de que el paciente todavía no haya llegado a la sonda nasogástrica o sonda nasoyeshunal si de ahí una vez que nosotros vayamos teniendo la el diagnóstico del paciente vamos a ir utilizando los diferentes tipos de calorías según sean necesarios ahí trabajamos muy en conjunto con el médico porque no es el médico el que prescribe por prescribir el nutricionista sugiere y el médico prescribe si habemos nutricionistas que no sugerimos habemos nutricionistas que decimos compras esto y nada más y bueno ya depende de la relación que vayamos teniendo con el médico si en caso de que tengamos un paciente adulto frágil que esté desnutrido pero que pueda tragar vamos a utilizar por ejemplo el forticip el forticip es una botellita que es como un yogurcito con lo que se enriquecen las meriendas generalmente en el sisbanda el paciente lo toma y ahí estamos aportando solamente en forticip aproximadamente 270 calorías y así tenemos un gran abanico si el paciente es oncológico si el paciente tiene algún trastorno en la absorción de los nutrientes a nivel intestinal si el paciente es diabético si el paciente está en terapia intensiva si necesitamos recuperar masa muscular todos estos productos farmacéuticos son ofrecidos y pueden ser utilizados siempre monitoreados con un licenciado en nutrición datos son carísimos el hospital eso 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 iba a preguntar este Mariano quien paga eso bueno en el hospital los pacientes tienen el hospital ya sea o la empresa la dosifica y el paciente y el hospital lo paga o el hospital tiene también sus reservas de nutrición o sea al menos en lo que yo he pasado por el hospital nunca le ha faltado un paciente el alimento pero si tenemos porque me estás hablando de de 270 calorías aproximadamente es casi un 10% de de lo necesario diario digamos y cuesta esa potechita cuesta 300 pesos claro si la obra social tiene que hacerse cargo yo he tenido la otra vez un paciente PAMI que la verdad ha sido dificultoso pero bueno hemos conseguido la alimentación he tenido un paciente OSDE OSDE que también hemos tenido conflictos con la alimentación este paciente tiene botón gástrico así que ha sido bastante complicado ¿por qué? porque los cuidadores la familia hay que ver el estado en el que el paciente vive yo por ejemplo en este caso les he propuesto a la gente de la obra social que manden un asistente social un trabajador social que haga una evaluación de la forma en la que viven en el hogar para ver si se puede o no avanzar con la alimentación artesanal la verdad que estos productos son muy eficientes pero son caros son caros muy caros estamos hablando de 5000 pesos de gasto por día eso el estado se hace cargo en el hospital público hay obras sociales que sí obras sociales que no pero eso bueno ya depende de la cintura que los pacientes tengan para poder afrontar eso o del del plan que se pague no sé si pero bueno el abordaje nutricional de un paciente de estas características es mixto es muy variado y siempre podemos encontrar cualquier posibilidad por eso es necesario el estudio minucioso de las características individuales del paciente si me parece que con estas explicaciones un poco así relacionado con lo que Lía nos dice podemos ir salvando todas las dudas que puedan llegar a tener alguna duda algún aporte profesor Mariano si una pregunta quizás para mí un paciente no sé si habrá pasado que hizo una que sea celíaco también va a esa alimentación sí claro son sintac todos estos productos son sintac todos no tienen gluten todos los alimentos son nuevos para mí porque no los conocí por ahí vemos en el servicio de nutrición del hospital en el estante el frasquito ah el frasquito ese frasquito tiene un montón de cosas ese frasquito tiene años de investigación la industria farmacéutica ahí al pie del cañón tratando siempre la vanguardia y los licenciados de nutrición siempre capacitándonos con las marcas porque siempre están llegando cosas nuevas a veces impagables pero no hay gente que lo puede comprar el profe puede comprar por ejemplo fortifí para ganar masa muscular me estaría haciendo falta bien con la pregunta con la pregunta de María del Carmen también tiene que ver con esto que vos hablas de la alimentación artesanal porque por ejemplo bueno si sabemos que estos pacientes no tienen que consumir gluten pero un poco lo que vos hablabas puede darse que en esta producción artesanal de la comida de la alimentación haya una una mezcla si por ejemplo si mi familia está comiendo algo con pan con lo que sea unos fideos y se va a mezclar ahí está la importancia contaminación cruzada no me salía perfecto lo tenía ahí en la punta de la lengua y ahí tiene que ver eso que vos decías de la importancia del contexto en el que se encuentra esta persona con respecto a la producción artesanal porque no es solamente el conocimiento de qué qué darles de comer sino cómo cocinar cómo producir eso por ejemplo yo he tenido un paciente él tenía un cáncer de hipotálamo importante y bueno había comenzado con la sonda nasogástrica pero bueno ahí el profe Trejo me conoce sabe que yo tengo pacientes críticos críticos en serio son los pacientes que a mí me gusta atender y este paciente bueno había llegado al consultorio con su sonda todo y me dice licenciado y qué puedo comer que sea dulce sea rico y le digo usted no va a sentir el sabor porque el alimento pasa de nariz a estómago y bueno o sea ha sido como como una cosa graciosa ahí porque él la jodía la mujer que quería porque quería quería jugoades le digo sí pero no lo va a sentir y bueno se ha frustrado pero bueno ahora el paciente va bien ya le han sacado la sonda ya ha vuelto a comer y eso pero bueno son procesos duros que también tiene que participar un psicólogo en este acompañamiento de esta nueva vida ¿no? ¿sí? la idea era hacer esto un conversatorio contarles más o menos las experiencias que uno tiene mostrarles las opciones que tenemos en el mercado ya las licenciadas la clase anterior han definido muy bien la patología sí 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 bien a ver ahora le toca al profe Trejo todo lo que bueno lo que el profe Mariano ha venido hablando y sobre todo las las experiencias que por ahí ustedes pueden contarnos eso eso va a ser muy importante si las experiencias que ustedes pueden contarnos este nos va a servir a nosotros porque como decía el profe no es no queremos que sea una mera exposición ¿sí? yo siempre le digo a mis alumnos un monólogo no queremos que sea un monólogo en el que nosotros estamos hablando constantemente sino que ustedes puedan participar o si no como ven charlar entre nosotros también todas estas experiencias que ustedes cuentan y lo que habla el profe Mariano a mí no sé si se alcanza a ver ando con una lapicera y un papel porque me va sirviendo todo lo que ustedes lo que ustedes dicen porque justamente entramos a hablar de lo que es la ética del cuidado si ustedes ven han visto el flyer hoy la temática con respecto a estos tipos de accidentes era bueno la nutrición y sobre todo la ética del cuidado está no sé si tengo alumnos aquí de salud o de gerontología es hablar de ética por ahí es como como se considera medio aburrido si yo voy a les voy a hacer una pregunta obviamente no están obligados a contestarme este pero si quieren lo pueden hacer si yo les digo ética si a ustedes ética que es lo primero que se les viene a la cabeza ética si yo les digo ética les hablo de ética si tampoco se se viene a la lía estás estás muteada estudia lo que está bien lo que está mal lo que se ve lo que se puede hacer bien perfecto lía qué querías decir bien brenda gracias para mí respeto bien también vale perfecto respeto muy bien profe Mariano eh lo que tiene que ser como tiene que ser bien bien tenemos a ver por ejemplo tenemos 12 compañeros que tienen sus cámaras apagadas que yo no sé si están o no están ajá sí es verdad es ético profe yo sí estoy ah bien ya me está profe lo estoy escuchando bien listo listo bien bueno pido frescado a la cámara para que usted me ponga presente en la clase ah bien los chicos han venido conmigo recién sabes qué vamos a hacer Mariano vamos a empezar a preguntar al que conteste se le pone presente bolisero 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 como la universidad de los ochentas claro así aquí se Susana Agüero hacerlo correcto hacerlo correcto muy bien muy bien muy bien entonces si hablamos sí escucho escucho ser profesional con uno mismo es para los demás bien muy bien perfecto muy bien genial genial todo esto sí todo esto que ustedes están diciendo que es lo primero que se les viene a la cabeza está muy bien no cuando hablamos de ética cuando hablamos de ética en realidad la ética es eso que va a estudiar sí cuando hablamos de ética yo hablo de no a ver pon para que entiendan no existen las acciones éticas sí no es esto es éticamente correcto o esto es éticamente incorrecto porque la ética se encarga del estudio de esas acciones está la ética tampoco tampoco es la ciencia o la base si ustedes quieren que nos va a decir si lo que estamos haciendo por ejemplo tener la cámara apagada está bien o está mal la ética simplemente simplemente lo que va a hacer va a ser estudiar las conductas humanas en base a obviamente la cultura el contexto etcétera entonces si hablamos de ética del cuidado si yo les digo ética del cuidado ¿de qué estamos hablando? el cuidado de la salud el cuidado personal ajá el cuidado psicológico el cuidado físico bien muy bien muy bien muy bien perfecto perfecto hasta aquí muy bien nosotros tenemos yo les voy a presentar ahora les voy a presentar un grupo de investigación encabezado por una persona que se llama Loreto Moyano se ha encargado a ver ahora voy a presentarles aquí tenemos ¿lo ven? ¿me avisan si se ve? sí bien perfecto fuerte y claro se ve profe perfecto vamos a ver si los puedo ahí bien ¿ahí lo siguen viendo? ¿sí? ¿se ven? bien perfecto perfecto Mariano estás muteado pero bien ven aquí estamos con el profe Mariano como ven en el dibujito el de la barba soy yo tenemos vos sos el que tiene el estetoscopio yo quiero el que tiene pelo rosa bien también así te va a quedar bien pero te falta el pelo nomás bien muy bien les decía que esta persona si Loreto Moyano y aquí va la segunda la segunda diapositiva nos va a decir que si realmente tenemos que definir con una palabra ¿sí? con una palabra la profesión de enfermería él dice que la mejor palabra que él encuentra para definir va a ser cuidado ¿sí? va a ser la palabra cuidado él quiere decir para él para Moyano lo que nos propone ¿sí? es que lo que mejor se adecua a la profesión de la enfermería es el cuidado ustedes aquí hay alguna gran parte de ustedes son enfermeros trabajan en el sistema de salud ¿no es cierto? pregunto para ustedes sí 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 profesor bien bien ¿y ustedes sienten que cuidan a las personas? sí profe aprendemos también de ellos ¿no? bien perfecto perfecto está muy bien está muy bien entonces nosotros sentimos que cuidamos a las personas tenemos ese sentimiento bien tratamos de cuidar de dar lo mejor de nosotros él va a decir que bueno esta cuestión esta profesión de enfermería y esto lo vamos a hablar como decía recién el profesor Mariano es muy a grandes rasgos está la idea es charlar tampoco venir a cargarlos con conceptos ni nada pero nos encontramos con que la profesión de enfermería se va a encargar de la acción de proporcionar como ven ahí leen ustedes el mayor bienestar físico psíquico y social ¿sí? entonces ¿qué pasa? yo siempre a mis alumnos les pregunto en la materia que tenemos sobre todo en salud ¿qué es salud? ¿qué es sí sobre todo ¿qué es salud? ¿y qué es lo que da la OMS? ¿cuál es la la definición que da la OMS de salud? y una definición un poco que en un principio en la historia se quedaba corta ¿está? porque era solamente la ausencia de un malestar bien hoy en día salud ¿ustedes saben? Lía ¿quieres decir algo? no, no bien perfecto 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 el que quiera puede hacerlo tranquilamente ¿sí? entonces hemos visto ¿sí? hemos visto que esto de solamente una ausencia de un malestar de sentirse mal ya no era solamente salud sino que salud o bienestar ¿sí? va a abarcar mucho más va a ser un campo más como lo ven y siempre me lo repiten mis alumnos y siempre lo estoy de esta forma algo más holístico ¿sí? que va a abarcar un espacio mucho más grande y va a entrar lo físico como decíamos lo psíquico y lo social entonces cuando hablamos de esta cuestión de la ética del cuidado ¿sí? ya el enfermero en sí el trabajador de la sanidad ya no se encarga solamente del cuidado de las cuestiones técnicas si se quieren como decía por ejemplo recién el profe Mariana como contaba Lía esta cuestión de saber que a las 10 de la mañana yo tengo que ir a ver al paciente y suministrarle tal cantidad de tal cosa ¿sí? no es que solamente tengo que ir a tal hora de la tarde a tomar la presión a sacar sangre no hoy ¿sí? hoy así como salud ha crecido en su concepto hoy cuidado ¿sí? el hecho la acción esta de cuidar también ha crecido y también se necesita una apertura conceptual entonces seguimos seguimos avanzando ¿sí? aquí un poco de definiciones siempre es necesario ver ¿a dónde estamos parados? ¿de qué estamos hablando? yo les estoy presentando a ustedes la ética del cuidado bien aquí tienen ustedes esta cuestión de que dice que la ética va a ser una llama de la filosofía que va a estudiar ¿sí? el bien y el mal y su relación con la moral y el comportamiento humano ¿estamos? esta es una definición general genérica si se quiere de lo que es la ética siempre la conocemos y la consideramos como una rama de la filosofía que se va a encargar sobre todo del comportamiento humano ¿sí? y cómo la persona va desarrollando una moral ¿estamos? ha ido avanzando el tiempo y nos hemos encontrado también con otra materia con otro espacio que también lo conocemos y lo reconocemos como la bioética ¿sí? aquí la bioética está definida como el comportamiento o conducta humana o sea cómo se va a comportar el hombre en los campos de la medicina y de la biología ahora en un principio ¿cómo Mariano? la bioética son conceptos profundísimos totalmente totalmente y ha estudiado en la universidad bioética Sara Agustín todos los santos todo todo la verdad que es bastante profundo porque nos posiciona a los profesionales de la salud como humanos perfecto o sea cuánto vamos perdiendo la humanidad nosotros en este en este hacer diario de ver a personas a veces en sus situaciones más miserables totalmente totalmente creo que nos tenemos la capacidad de naturalizar el dolor del otro de hecho siento que hay profesionales de la salud que hasta hasta empatía pierden porque van saliendo del concepto político y se meten en el tecnicismo puro perfecto perfecto me encanta me encanta esto porque vamos a hablar mucho también de la empatía como decía el profe Mariano bueno él lo nombraba es verdad profe totalmente cuando hablamos hola buenas tardes si 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 buenas tardes cuando hablamos mucho y empezamos a definir nuestra nuestra profesión la ética es muy importante porque porque aquí más que nada los alumnos de si están algunos de salud saben que los valores morales juegan en esto y nos hace y marca la diferencia entre un buen profesional humanizado y el profesional técnico como ustedes dicen los valores los valores humanos son muy importantes y juegan muchísimo en esto y si nosotros dejamos de lado esto para ser simplemente uno técnico la profesión no va a ser humanizada totalmente totalmente perfecto perfecto recién el profe Mariano decía bueno yo en la universidad he trabajado he estudiado desde San Agustín bien desde donde viene esta cuestión de la filosofía si viene desde los antiguos griegos han escuchado como para darles un ejemplo han escuchado hablar del juramento hipocrático si han escuchado hablar del juramento hipocrático quien firma o quien hace el juramento hipocrático a ver los enfermeros quienes quienes son los que firman el juramento hipocrático el médico bien muy bien el médico si es quien firma el juramento hipocrático porque y porque les decía esto y tenía que ver con el que hablaba el profe Mariano Hipócrates Hipócrates era el padre de Aristóteles era médico si entonces de ahí viene de ahí viene este juramento hipocrático que firman todos los médicos ahora ustedes me van a corregir no sé a mí me parecería necesario si ustedes leen ese juramento hipocrático me parecería necesario que todas las personas que trabajan en la salud también lo firmen si porque tiene un juramento profe que es bastante humanizado y que es de Virginia si de Henderson nosotros nosotros no tenemos el hipocrático los enfermeros pero tenemos nuestro propio juramento y que es muy importante y que los alumnos lo saben y lo conocen y cada profesión tiene su juramento basado en estos valores totalmente ahora ahí está y eso es algo que siempre lo hablábamos y lo charlamos con los alumnos de salud también y con todos mis alumnos desde ahí va a venir de algún modo esta suerte de diferencia que se va a dar esta suerte de brecha si se quiere para no decir grieta y politizar esto entre el por ejemplo entre el médico y el enfermero ¿por qué? porque todos somos parte del mismo sistema ¿sí? por eso les decía bien tenemos estas estas definiciones porque la bioética se ha comenzado a hablar un poco más cerca en el tiempo si vamos a hablar de ética vamos a hablar de la antigüedad de la modernidad sin embargo de la bioética es como un concepto un poco más nuevo si se quiere no quiero decir moderno para no confundir con las épocas la bioética va a ser el comportamiento o las conductas que va a tener las personas el humano en los campos de la medicina y de la biología antes mucho antes solamente solamente se hablaba de bioética en el campo de la medicina ¿sí? solamente en el campo médico hablamos de bioética y ahí ustedes van a tener una cantidad bastante grande de ejemplos de la muerte digna de la eutanasia del aborto son de algún modo de algún modo son como a mí me gusta llamarlos ejemplos que traen acolación a la bioética pero son ejemplos extremos ¿sí? que nos llevan a nosotros a replantearnos cuestiones morales como decía recién Silvia morales religiosas etcétera a ver ¿cuál es el tema? no hace falta ir a esos extremos para poder hablar de bioética para poder hablar de ética avanzando en el tiempo la bioética ha cambiado ese campo se ha ampliado este campo y ha comenzado a trabajar en la biología ¿sí? y sobre todo en el medio ambiente en el impacto del hombre con respecto a su comportamiento con el medio ambiente nosotros sabemos y conocemos que hay muchísimas marcas de de este cosméticos que utilizan animales para sus pruebas ¿sí? y vemos las fotos en Facebook y compartimos etcétera todo de la relación y de la conducta del hombre con el medio ambiente yo a mis alumnos siempre les digo y hoy hoy ustedes también son mis alumnos ¿no? y siempre les digo esta cuestión de de nuestro comportamiento hoy en este contexto de pandemia con el medio ambiente ¿cuántos de nosotros y con Mariano por ahí tratamos de salir un par de veces a la semana a correr y en el parque no nos encontramos con barbijos ¿sí? los descartables tirados en la calle los guantes que utilizamos también tirados entonces somos éticos bioéticos en nuestro lugar profesional pero a lo mejor por ahí salimos y tiramos un 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 barbijo no los que usan no los que son parte del EPP si los que usamos por ahí un tapabocas etcétera pero sin embargo no estamos aportando en el medio ambiente bueno la bioética también se va a encargar de esta rama y sobre todo y sobre todo del comportamiento de nosotros como profesionales ¿sí? aquí aquí este se va a plantear desde lo ético desde lo bioético una problemática ¿sí? la problemática en este sistema de salud que comienza a ser la prioridad va de nuestro sistema y de todos los sistemas a nivel mundial va a ser atender los avances tecnológicos el reconocimiento legal e institucional de los derechos de los pacientes y muchas otras prioridades ¿sí? se van a encontrar con esta problemática sin embargo nos estamos olvidando ¿sí? nos estamos olvidando de algo bastante importante ¿sí? de que la mayoría de los reclamos se van a centrar y estos son estudios hechos a nivel mundial gente ¿sí? la mayoría de los reclamos se van a centrar en la falta de proximidad y confianza con el personal de la salud ¿sí? nosotros y es lo que decía el profe Mariano hace un rato y la profe Silvia también que lo decía muy bien nos volvemos tan técnicos y poco humanos ¿sí? ¿por qué? y voy a volver a esto porque nos encontramos ante una problemática esta cuestión de los avances tecnológicos de tener todo de estar de traer pero nos olvidamos justamente de la proximidad ¿sí? y proximidad no me refiero solamente con esta cuestión del acercarme corporalmente ¿sí? sino de la confianza del personal de salud con el usuario o el enfermo ¿sí? como decía Silvia y que me ha parecido este palabras muy buenas nos concentramos tanto en ser técnicos profesionales y Mariano decía también nos olvidamos de ser humanos ¿está? aquí se va a plantear se va a plantear una solución y va a decir una educación que no sea solo técnica sino también una formación humana ahora yo les pregunto y fíjense ustedes ¿esa es la solución? ¿realmente? ¿realmente esa es la solución? ¿la educación no solo técnica sino una formación humana? bueno ¿se va a plantear como que no? no es solamente eso lo que tenemos que utilizar como solución como solución va a aparecer la ética del cuidado ¿sí? de lo que estamos hablando y la ética del cuidado va a venir a responder a esta pregunta que hoy les presento ¿cuál debe ser la relación con la persona enferma? ¿sí? ¿cuál o cómo si se quiere yo me debo relacionar con esa persona enferma aquí estaría bueno que alguno de ustedes si quiere dar su opinión si quiere contarnos Cilia te veo ahí con muchas ganas de hablar y me encanta la verdad es un tema muy importante esto como yo digo nace de los valores que uno tiene inculcados por empezar desde el momento que yo elijo mi profesión el hecho de cuidar al prójimo o a alguien que sufre una dolencia no solamente como los han enseñado o como yo misma lo veo de que no es solamente ese paciente ir y curarlo o de lo que le duele como algo siempre se arregla y se va no no como sabemos la persona es un todo es un todo en el que está constantemente buscando el equilibrio si bien es cierto no somos perfectos pero sí todo tiene que ver con todo si yo hoy por hoy estoy valorando un paciente quizás a ese paciente le gusta que le digan hasta el buenos días qué tal cómo está o que le pregunten o que le mostremos interés a la vez también estamos observando en ese paciente las necesidades básicas o que están insatisfechas y que en el mismo ámbito hospitalario podemos sumar todo un equipo un conjunto de que quizás va a ayudar y va a proporcionar de que ese paciente pueda restablecerse pero primordialmente creo que tiene que ver con uno mismo los valores que uno tiene y desde lo que yo asumo de que soy enfermera es porque me gusta porque me interesa no solamente curarlo al paciente sino también ver otros aspectos que lo aquejan y que a lo mejor que con otras intervenciones no solo de enfermería podemos lograr en cierta forma que se reestablezca esa persona totalmente situaciones millones que me han tocado ver vivirlas y como yo digo ese paciente está solito ahí pero cuando uno llega le dice ¿qué tal? ¿cómo le va? o le muestra un poquito de interés y un poquitito de empatía y de ponerse a ese lado y de que a lo mejor necesita ese mínimo buenos días para comenzar es algo que ya vamos alivianando tema importante yo amo mi profesión y en todos los aspectos de la vida que estoy cursando ahora en todo lo que es el SIF para mí ha sido algo muy importante y tiene mucho que ver eso ese paciente se alegra es un paciente prequirúrgico que tiene miedo si uno vale habla es simpático le saca el miedo ahí ya tienes algo que vas que vas como recuperándolo no recuperándolo pero sí quitándole para que vaya a una fase de operatoria un poco menos traumática y al salir de ahí así que la verdad para mí es un tema muy importante pero comienza como yo digo desde el momento que yo asumo que soy enfermera y amo mi profesión pero no solamente para ver un solo aspecto en una persona sino para ver muchos para ver muchos bien perfecto me parece genial coincido coincido mucho con usted Lía y eso es lo importante esto que decías no quedarse en un solo aspecto en esto como como voy a poner en el ejemplo en ir y curar ese dolor en sanar ese dolor y listo me voy ¿sí? ¿por qué? porque detrás de esa dolencia detrás de esa dolencia es algo que nosotros tenemos que entender hay una persona ¿sí? yo siempre les digo yo soy docente soy profesor de filosofía y trabajo en el nivel superior formador de formadores sería para los futuros docentes también y siempre les digo la sociedad es el sistema más vertiginoso que se conoce ¿vertiginoso en qué sentido? en que avanza muy rápido yo a mis alumnos del profesorado les digo si esa si la educación si la educación en sí no avanza junto con la sociedad se queda atrás bueno con la salud pasa lo mismo ¿sí? si la salud si nosotros los que formamos parte del sistema de salud no avanzamos con la sociedad nos quedamos en ese enfermero de antes que iba ponía la inyección y se iba ¿sí? que iba tomaba la presión y se retiraba la famosa y popular visita de médico que decimos ¿sí? este en eso no nos tenemos que quedar porque la sociedad hoy ha avanzado la sociedad ha cambiado la sociedad hoy necesita así como nuevos tipos de docentes necesitas nuevos tipos de profesionales en la sanidad también ¿sí? entonces está muy bueno que nosotros nos hagamos constantemente esa pregunta de cuál debe ser la relación con la persona enferma recién Mariano ponía el ejemplo de este paciente que se le había presentado y le decía le decía que quería algo dulce ¿sí? cuán importante es llegar a tener ese tacto para explicarle a esta persona ¿sí? para explicarle a esta persona que él no va a sentir el sabor ¿sí? que no va a sentir el sabor recién este hablaba con un amigo y me contaba de también un conocido que le había dado positivo COVID y que le contaba que esta persona le echaba sal a la comida no sentía el sabor pero él estaba muy frustrado ¿sí? recién Mariano decía bueno es un trabajo obviamente que es un trabajo interdisciplinar es un trabajo que tiene que llevar a cabo obviamente un profesional de la psicología de la salud mental etcétera pero el primero que ha tenido ese encuentro ha sido Mariano ¿sí? los primeros que van a tener ese encuentro con este paciente van a ser ustedes los mismos cuidadores los mismos trabajadores de la salud y ahora le voy a decir eh mira fíjate qué vas a hacer con el tema del sabor anda al psicólogo y trabajalo ¿me entienden? si bien vamos va a tener un acompañamiento un trabajo interdisciplinar repito pero a los primeros que se nos presentan esas situaciones es a nosotros es a ustedes perdón ¿sí? ya sé si el enfermero el otro también este a ustedes van a llegar ustedes se van a encontrar con esas situaciones entonces yo tengo que comenzar a preguntarme cuál va a ser la relación con esta persona enferma para avanzar un poquito ¿sí? hablamos de la ética del cuidado hemos definido un poco lo que es ética y también está bueno que sepan de dónde viene la palabra cuidado y es un poco lo que decía Lía lo que decía Mariano lo que trato de decirles a ustedes el cuidado viene de la palabra del latín que es cogitatus que significa miren lo que significa reflexión pensamiento ¿sí? yo hoy les preguntaba a mis alumnos de esta mañana y les decía ¿qué es cuidado? y decía bueno hacerle bien al otro darle algo al otro estar con el otro todo hacia el otro cuando en realidad ¿sí? la misma raíz de la palabra cuidado me está diciendo que yo tengo que reflexionar que tengo que pensar ¿sí? acerca de mí mismo y volver a esta pregunta ¿cuál debe ser la relación que yo tengo que tener con esa persona? ¿sí? el cuidado no es solamente brindarme al otro y recién creo que Merced perdón la otra alumna que hablaba María del Carmen perdón María recién María del Carmen decía pensarnos en uno mismo ¿está? no es solamente dar para el otro o hacer cosas para el otro ¿sí? ¿sabe por qué? profesor disculpe sí 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 por favor todos los días estoy viendo yo soy un consultorio externo todos los días soy escucha de los pacientes aquí como decía la compañera Lía qué importante es y llegar decirle buenos días qué tal cómo estás a usted y ellos le preguntan bien todo bien para ellos es lo mejor o sea pienso que en su mirada quizás llegan con alguna malestar pero ya decirle buenos días el paciente se siente realizado totalmente hoy en día más con la situación que están pasando ellos necesitan tienen mucha necesidad de afecto sí quizás por el aislamiento por la familia porque se sienten solos más desde la tercera edad todos los días todos los días estoy viendo perfecto sí entonces hay que demostrarle que para ello por más que son de la tercera edad todos los días tienen un como se dice un pentaño de superación totalmente un día más totalmente hay que demostrarle esto estoy de acuerdo con la compañera bien muy bien muy bien me encanta me encanta me encanta muy bien entonces repito para que no se pierda esta idea y que está muy bien lo que ustedes están diciendo esta cuestión de de la etimología del principio de la raíz de esta palabra que viene de la reflexión de uno mismo entonces cuidar si no va a ser solamente y aquí lo tienen ustedes lo pueden ir leyendo no va a ser solamente contar sí con tareas técnicas con ir tomar la presión poner una inyección etcétera sino también el cuidar completamente va a tener que ver con las actitudes las relaciones que yo voy a tener con el otro con la persona a ver aquí hablamos también bueno aquí dice compromiso profesional y ético que es un poco de lo que habíamos hablado hace un rato de lo que había hablado Silvia también y ustedes decían no solamente aquí yo traigo la relación enfermero enfermo sí personal de la salud usuario del sistema de la salud no es solamente ese tipo de relación porque yo no me tengo que olvidar que estoy trabajando con el otro sí que mi compañero de servicio también es un otro sí entonces yo tengo que cuidar esas relaciones esas con esas personas con quien yo tengo que tener buenas actitudes y trayendo el ejemplo este que trae María del Carmen de decirle buenos días al paciente de tratarlo bien de nada me sirve tratar bien al paciente si yo le digo a Mariano Mariano ¿qué hace? y paso o lo miro a Mariano y ni lo saludo es mi compañero ¿sí? tampoco hace falta que me ponga a preguntarle Mariano ¿cómo estás? ¿qué es de tu vida? contame pero un con un Mariano, Silvia, Lía ¿cómo están? ¿sí? ¿todo bien? buenísimo me alegro la verdad que este aspecto es muy importante porque nosotros no tenemos que olvidar como equipo de salud que forman parte de un equipo y el equipo está formado y cuando el enfermero hace la atención no solamente atiende al paciente sino también atiende a su familiar entonces es un hospital abierto que se llama ahora ¿por qué? porque se trabaja mucho con la comunidad y si yo lo atiendo con mucho amor al paciente y no le doy ninguna información ya sé obviamente que no nos corresponde como enfermero en este caso al familiar que está hace dos días durmiendo afuera entonces no estoy teniendo una empatía ni tampoco me estoy poniendo en la parte del otro como vos dices para para aliviar un poco el dolor porque la familia sufre al tener un familiar enfermo y también es muy importante eso va nuestros valores y el cuidado no es solamente hacia el enfermo sino hacia todos y nuestro comportamiento se tiene que reflejar en es un abanico se tiene que reflejar en todos los aspectos totalmente yo no puedo estar por ahí y en final también acordarnos de que de ese lado de la vereda también podemos estar nosotros y que nos gustaría también de un profesional que nos atienda a nosotros la misma empatía o esa misma lo estamos sufriendo Lía lo estamos sufriendo ahora con el coronavirus nos toca estar del otro lado nos hemos aislado y por ahí a llamar y que nadie nos conteste duele sentirse solo en este tiempo de pandemia el cuidado es muy importante muchas veces nos tenemos que aislar porque somos contacto estrecho de alguien y para la suerte de algunos no tenemos síntomas pero nos sentimos solos ¿por qué? porque llamamos a un número no nos contesta esperamos que mi compañero que sabe que estoy enfermo me mande al menos un mensaje no me lo manda y estoy con él todos los días espero que mi familiar me al menos me mande un mensaje no lo hace termina el aislamiento y me siento raro o rara y sigo siendo el ente solo por más yo estoy hablando del paciente con coronavirus sin síntomas que es lo más leve pero no hemos tenido el síntoma de dolor que muchos compañeros lo tienen lamentablemente de llegar al extremo pero si nos sentimos con el con el síntoma del vacío del estar solo la sociedad yo te digo porque yo estoy más que nada ahora haciendo trabajo titánico con el con el teléfono permanentemente porque día sabe tenemos compañeros de sanidad muy infectados infectados o aislados y que un llamadito es muy importante y la esposa del compañero que es internado que te llame che no sabe que no puedo porque en el coronavirus no te dan información el paciente encima es lo peor ¿por qué? porque el que se va grave al hospital vos lo ves subir en una en una en una ambulancia y me quedo encerrada yo su esposa su hija en mi casa y no sé qué ha pasado o qué va a pasar con él en el hospital y nadie me avisa nada nadie me dice nada es desesperante o no totalmente totalmente me imagino justamente justamente bueno aquí aquí la invitación hola si la invitación hola ahora sí entreportado ahora sí ahora sí está bien bien les decía que justamente desde este espacio se los invito siempre a la reflexión a la reflexión al pensar al preguntarme cómo tiene que ser mi actitud cómo tiene que ser mi relación con el otro y repito cuando hablamos de otro no es solamente no es solamente de un otro como enfermo como usuario sino el otro como mi compañero y sobre todo esta cuestión del cuidado sobre todo no sé si tenemos alumnos aquí de gerontología si nosotros si nosotros lo lo trabajamos lo hemos trabajado en esa en esa área de trabajar no solamente con la persona afectada sino con el círculo de esa persona si es como decía Silvia como contaban ustedes hasta qué punto también está bueno esto de la no información ni siquiera la familia si porque uno puede decir bueno está bien para que no y lo hemos hablado en una de las en la primera en la primera en el primer encuentro que hemos tenido este hemos hablado un poco de la ética de estas cuestiones de hasta dónde llega el poder la comunicación las noticias hemos hablado con la licenciada estanciero también que hablamos de esta cuestión de no viralizar ciertos mensajes bien perfecto hasta ahí lo entendemos ahora hasta qué punto me va a ayudar esta cuestión de la ética del cuidado si ni siquiera tengo una relación un acercamiento una proximidad con la familia de esa persona ¿sí? eso creo que es algo que nosotros nosotros debemos este pensarlo analizarlo ¿sí? como siempre una reflexión para nosotros mismos no quiero no quiero extenderme un poquito más esto tiene que terminar como ustedes saben a las 8 si todavía tenemos un tiempo así que les voy a quiero antes de pasar la diapositiva quiero poner en juego para que lo piensen ustedes algo que me está resonando desde esta mañana muchos de nosotros utilizamos a diario el concepto y la palabra empatía ¿sí? ahora yo siempre les pregunto a todos ¿qué es la empatía? y ustedes aquí muchos en el chat y hablando dicen ponerse en el lugar del otro ahora yo les pregunto a ustedes ¿realmente me puedo poner en el lugar del otro? ¿puedo ser empático al 100% con el otro? hoy hablaba con una con una alumna que trabaja en sepsi ¿sí? y mándale un beso a Tato Silvia que está ahí a la vuelta este hoy hablaba con una con una alumna ¿sí? que trabaja en sepsi estoy aislada y no estoy en el lugar cierto este hablaba con una alumna y me dice profe yo trabajo en el sepsi estoy trabajando constantemente con madres yo no soy madre me dice entonces yo no puedo ser empática con una madre ahora ¿qué es? yo no les estoy diciendo a ustedes que manejan mal el concepto usan mal la palabra no está bueno que lo tengan que utilicen porque es un valor la empatía etcétera pero si está bueno también que piensen hasta qué punto yo puedo ser empático hasta qué punto está bueno ser empático con una persona que está enferma ser empático con un enfermo es estar enfermo yo también hasta qué punto yo voy a cuidar o voy a ayudar a esa persona si yo estoy enfermo ¿sí? ahora lo que nos propone la ética del cuidado la filosofía las perspectivas sociológicas esto que venimos hablando aquí y yo les propongo es que en vez de buscar siempre esta empatía como tratando y perdón si lo digo de esta forma tratando de ser más papistas que el papa tratando de llegar al cielo con la empatía yo les propongo ¿sí? de alguna forma que aprendamos a trabajar con esas personas que aprendamos a entender a esas personas sin la necesidad de buscar poner de buscar ponerme en el lugar del otro ¿sí? sin esa necesidad gente esto es totalmente abierto no es que ah lo dice el profe bueno así tiene que ser porque no 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 es una perspectiva una mirada distinta a esto que siempre hablábamos y siempre nos golpeamos el pecho diciendo que somos empáticos que tenemos empatía ¿sí? ¿hasta qué punto puedo llegar a ser empático? ¿y hasta qué punto yo trabajo la empatía? los escucho está bien lo que usted dice no estoy de acuerdo pero más que todo esto o sea yo me pongo más como instrumento para el otro bien bien muy bien no me pongo dentro ni a la par sino siempre me demuestro un instrumento para el otro totalmente totalmente me encanta me encanta la palabra me encanta el término instrumento ¿sí? me parece fantástico muy bien muy bien coincido con eso por último para terminar un poco esto obviamente como decía Lía como decía Mariano y como hablábamos esto puede podemos hacer si quieren una una capacitación completa de lo que es la ética a mí me apasiona mucho me gusta mucho este pero bueno el tiempo es tirano en la tele que no Mariano por lo tanto vamos terminando con estos fundamentos de la ética del cuidado primero quiero que entiendan que esta ética del cuidado no viene a solucionar nada no es que nos va a dar una una lista de cosas a hacer para trabajar de manera ética o para ser ético en mi profesionalización simplemente y como les decía la ética se va a encargar del estudio del comportamiento entonces esta ética del cuidado me va a ayudar a mí a mirarme a estudiarme a mí mismo cómo es mi comportamiento en mi profesión esta cuestión de la ética del cuidado tiene fundamentos fundamentos como el concepto del ser como relación para que lo entiendan es cómo yo soy en relación con el otro también tiene como fundamento el enfoque sensitivo con el contexto y para no ser completamente teórico este enfoque sensitivo con el contexto esto es ser consciente del lugar en donde estoy ser consciente de lo que me rodea entender esta diferencia que me parecía muy importante entender esta diferencia entre cuidado y preocupación y es un poco lo que hablábamos con la empatía si yo soy empático me preocupo por el otro quiero ir no no yo necesito cuidar al otro yo necesito enfocarme enfocarme en el cuidado del otro todo lo que implica cuidado la relación el cómo me comporto el tener proximidad pero no llegar a la preocupación ¿qué hace una persona preocupada? siempre me acuerdo de una propaganda que pasó en el canal 7 creo que decía no se preocupe creo que era del cáncer ocúpese una persona preocupada una persona preocupada no piensa bien no piensa de una manera racional entonces nosotros tenemos que encontrar tratar de cuidar y no de preocuparnos siempre siempre vamos a tener aquí también la prioridad del sentir sobre el razonar esto puede ser que usted lo vean como que está al revés yo necesito necesito la priorización del cuidado el cuidado racional necesito el cuidado racional recién hablábamos y para contextualizar esto de un paciente de un paciente de una persona que puede llegar a nuestro servicio que puede llegar a nuestros a nuestros lugares de trabajo ¿sí? a nuestros consultorios con una ACV que ha sufrido una ACV que puede estar grave como decían ustedes que puede estar en un proceso ¿sí? en un proceso de salir de esto de tratar de mejorar su calidad de vida entonces yo tengo que ser un buen cuidador repito va a llegar esta persona va a llegar primero a ustedes ustedes son quienes los van a recibir entonces yo tengo que atender ¿sí? a esta persona tengo que atenderlo de la manera más ética posible y cuando hablo de ético ¿sí? hablo de ética del cuidado teniendo en cuenta cómo me voy a relacionar cuál va a ser la actitud que yo voy a tener frente a esta persona ¿sí? cómo me voy a presentar a esta persona entonces es muy importante es muy importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de el análisis de un caso clínico a la hora de encontrarme ya en la práctica en lo que a mí me gusta decir el lo siendo ¿sí? cuando ya está haciendo esa acción cuando yo recibo a alguien es muy importante tener en cuenta este abordaje kinesiológico que se ha dado en principio ¿sí? el saber qué es lo que le puede pasar a esta persona cómo puede actuar esta persona cuáles son los riesgos que tiene pensar en este abordaje nutricional que lo hablaba Mariano recién desde esta ética del cuidado ¿por qué? porque quienes tienen que estar ¿sí? controlando la deglución la disfagia de esta persona es el personal de la salud son ustedes ¿sí? ¿quiénes son los que tienen que controlar la temperatura de la comida la textura la frustración son ustedes? ¿sí? como decía Mariano tiene que haber un nutricionista profesional en cada servicio ¿lo hay? no ¿quiénes están? están ustedes ¿sí? como Silvia siempre dice y me parece y es una expresión que se usa y me parece muy buena quienes están en la primera línea de combate son ustedes ¿sí? obviamente está el profesional específico como el quinesiólogo el nutricionista que da indicaciones que explica que dice pero repito el que tiene que ver la temperatura la temperatura de la comida la textura la frustración del paciente son ustedes ¿sí? yo por mi parte gente primero agradecerles ¿sí? agradecerles por su atención y sobre todo por la participación y siempre siempre invitarlos desde este punto a la reflexión al pensarnos como profesionales ¿sí? no sé bueno gracias gracias Mariel Carmen muy buenos los aportes de todos chicos porque también tiene gente en el chat excelente excelente la clase gracias muchas gracias Lía muchas gracias profesores Mariano la profes Silvia y usted obviamente sí bueno muchas gracias es la gente somos los que formamos parte de esta secretaría de capacitación que estamos para ustedes ¿sí? que la idea es esa justamente es capacitarlos es dar lo mejor que tenemos nosotros para ustedes pura y exclusivamente para ustedes chicos profe Mariano nada también de repensarnos como estudiantes ¿no? tarea para la casa fundamental fundamental no olvidarnos de los distintos espacios que ocupamos roles que tenemos en la sociedad cada vez vamos ocupando diferentes roles así que bueno aquí estamos a su disposición exactamente gente si dejamos aquí unos minutitos si quieren hacer alguna pregunta alguna consulta si hay algo que no haya quedado claro lo pueden hacer tranquilamente estamos con el profe Mariano está la profe Silvia también a su disposición como les decía ahí va una musiquita el tono el tono de espera el tono de espera bien gente muy bien si si hay algo que haya quedado en el tintero como sabemos decir si hay ya ven que me está comiendo la oscuridad a mí si hay algo que tengan ganas de decir lo pueden hacer a través del grupo a través de nuestro instagram que ahí está está activo si esta clase va a ser su vida como lo venimos haciendo así que este estamos disponibles nosotros también como profesionales como docentes así que no duden en hacerlo cuenten con nosotros y bueno una vez más aprovechar para agradecerle siempre siempre a nuestra secretaría de capacitación a nuestra secretaria Silvia Borges y a nuestro secretario general José Arce por el espacio que nos da tanto para los docentes como para ustedes alumnos una vez más profe Mariano siempre es un gusto y un placer compartir con usted así que bueno los dejamos tantas cosas hemos compartido profe Trejo totalmente totalmente quien diría este muchísimas 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 gracias a ustedes gracias Silvia gracias Ariela por estar ahí siempre les mandamos un abrazo grande un beso grande Silvia no sé si tienen algún mensaje no simplemente yo veo aquí caras conocidas sé que son colegas compañeras que están como siempre digo en la pirámide en la línea y nada más que cuidarnos mucho no están las cosas bien acaba de morir una médica la quinta víctima del coronavirus y todo es personal de salud y es doloroso así que nos tenemos que cuidar mucho más de lo que veníamos haciendo porque esta guerra la combatimos entre todos y todos somos conscientes si bien se han abierto los bares si bien se han abierto cosas tenemos el derecho de tener un rato de socialización pero también con conciencia lamentablemente mis compañeros de la sanidad no la están pasando bien se están enfermando bastante tenemos muchísimos compañeros aislados y y la sociedad no lo está viendo estoy por ahí días angustiosos no no tenemos camas para nuestros pocos compañeros que la están peleando ustedes no saben la desesperación que se siente en en llamar un lugar a otro y llamar a todo santiago y tienes al amigo el compañero que no tiene a dónde ir me duele y es angustioso tal vez ustedes o algunos lo ven creo que la mayoría lo ve de cerca pero otros lo ven del otro lado del simple pero cuando no tenemos a dónde internar a nuestros compañeros que están dejando la vida es doloroso entonces transmito a todos ustedes mis agradecimientos por participar siempre aquí y sobre todo por estar siempre al pie del cañón y dando todo lo que se puede y hasta lo que no tenemos en la batalla gracias bien yo me sumo al agradecimiento siempre con mis alumnos terminamos la clase y yo termino la clase agradeciéndoles por todo el trabajo que hacen muchísimas gracias y a cuidarnos y a ser responsables gente cuando va a ser la próxima clase de la modalidad va a cambiar estas dos clases han sido seguidas y a partir del segundo en el noviembre el mes de noviembre porque tenemos vamos a tener encuentros cada sí vamos a tener encuentros cada 15 días y el primer encuentro del mes de noviembre va a ser el 14 si no me equivoco Mariano sí el 14 vamos a dejar pasar este fin de semana que viene y nos vamos a reencontrar el 14 estén atentos estén atentos para la gente que siempre está que siempre participa porque vamos a reabrir las inscripciones sí vamos a tener nuevas inscripciones para lo que va a ser exactamente y para lo que va a ser estos encuentros de noviembre y diciembre sí una vez que yo me inscriba en noviembre aguantame María ya te doy la palabra una vez que yo me inscriba en noviembre ya estoy inscrito para hasta el fin digamos que es diciembre sí María sí el mismo horario profesor sí sí vamos a tratar de respetar este horario vamos a ver cómo también cómo tener en cuenta esta cuestión de la circulación y eso pero yo creo que vamos a quedar fijos a las 18 horas sí gracias tengo clases los días sábados por eso cómo María en la profesionalización tengo los sábados sí pero tienen hasta las 5 y media no es cierto hasta las 17 30 bien perfecto 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 sí sí nosotros docentes también nos coinciden con los horarios de la tarde así que siempre va a ser de 18 en adelante muy bien gente los dejo los dejamos nos vemos el fin de semana del 14 y los espero siempre sí un abrazo grande chao a todos muchas gracias bendiga gracias igualmente